qué pasa gente youtube sean bienvenidos sean bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión estaremos hablando de las razones de por qué deberías considerar a compra una Ford Eco Sport de primera generación la cual es conocida por ser la madre o también la abuela de las mini SUV y a pesar de que lleva ya casi 20 años que entró a nuestro país México es una mini SUV que aún se sigue viendo mucho circular por nuestras calles por ello estés interesado en adquirirla pero no estás muy seguro si sea una buena compra así que aquí te doy 4 razones de por qué si deberías comprar una Ford Eco Sport de primera generación así que comenzamos pero antes de comenzar a ver las razones para compra pongámonos un poco en contexto la mini SUV Eco Sport llegó a nuestro país en el año 2003 y la cual incursionó en un segmento totalmente inédito para esos años lo cual llegó a convertirse como dije hace un momento en la mamá de las mini SUVs mercado el cual después de unos años estalló y siendo ahora uno de los más populares en el mercado de los autos la Eco Sport está basada en la plataforma del fiesta de esos años la cual rápidamente tuvo una gran popularidad y le dio un respiro a la marca Ford la cual nuevamente se convirtió en uno de los fabricantes con más ventas y no solo en México también en otros países esto porque su competencia era inexistente desgraciadamente esto duró poco ya que Ford la retiró del mercado en el año 2008 y su segunda generación llegó hasta el año 2012 la cual ya no tuvo la misma popularidad como la que se vio con su primera generación y la cual al momento de grabar este vídeo Ford la tiene totalmente descontinuada de nuestro país y no se ve que haya planes de incorporarla de nuevo a nuestro mercado sin dudar Ford ya no es lo mismo la primera razón de compra la vamos a encontrar en la potencia que nos puede ofrecer su motor y es que aunque la veamos como una camioneta pequeña y con poca potencia hecha solamente para salir los fines de semana con la familia y posiblemente no sentir mucha emoción a la hora de pisar el acelerador la realidad es que no es lenta obviamente tampoco es un vehículo deportivo que haga el 0 a 100 en pocos segundos para nada pero para lo que está pensada no decepciona y es que el motor que podemos encontrar es un 4 cilindros de 2.0 litros el cual nos ofrece 143 caballos de fuerza este motor está acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o si lo prefieres también lo puedes encontrar en una transmisión automática pero de 4 velocidades como podemos ver no es una SUV lenta y llevar a toda tu familia cajuela llena de equipaje no le será problema a la hora de querer hacer algún rebase alguna incorporación a vías rápidas o subir alguna inclinación muy prolongada un lema de Ford y que hasta la fecha sigue presente es el nacidos Ford nacidos fuerte y nada fuera de la realidad ya que a pesar de ser un vehículo con casi 20 años de vida este lo sigues viendo muy seguido circular por nuestras calles y si le pones un poco de atención la mayoría de los encontrarás en muy buenas condiciones y claro esto también depende de los dueños pero también tiene su importancia la marca y es que el ensamble de este auto así como su motor están hechos para durar décadas y muchos kilómetros siendo un vehículo confiable el cual si lo adquieres las reparaciones que tengas que hacerle serán las menos y si en caso de que llegue a fallar de algunas piezas ya sean mecánica o de carrocería éstas no serán difícil de encontrar ya que muchas piezas la comparte con sus hermanos menores el Ford Fiesta y el Ford K así que si adquieres la EcoSport tendrás la seguridad y tranquilidad de poder recorrer kilómetros y kilómetros a veces al escuchar de un motor 2.0 nos asustamos un poco y no los culpo ya que dada la situación económica que estamos viviendo en nuestro país y en el resto del mundo donde la inflación cada día afecta más a nuestro bolsillo por lo regular buscamos motores 1.8 litros hacia abajo autos que no consumen demasiado pero si estás interesado o interesada en la EcoSport tal vez por su diseño o por su espacio y tienes la duda si es gastalona de gasolina la realidad es que no es así por algo lleva el nombre de eco y es que el consumo aproximado de esta mini SUV se encuentra en los 11.5 kilómetros por litro llegando incluso si cuidas la forma de acelerar o hacer cambio de marcha hasta 12 kilómetros por litro claro este consumo es mixto tanto en carretera como en ciudad y también depende de la forma de que manejes y las condiciones que traiga su motor pero sin duda un vehículo con buen espacio interior el cual conducirlo todos los días no nos dejará la cartera vacía para terminar este vídeo veamos su última razón de compra la cual está en su diseño y equipamiento ya que si estás viendo este vídeo es porque muy probable te gustó el diseño o estés en busca de un auto con buen espacio y bueno ya depende del gusto de cada quien pero yo siento que este auto ha envejecido bastante bien y que a la fecha no se ve como un auto muy viejo o que llegue a pasar de moda muy rápido todo lo contrario es un auto que seguirás viendo por muchos años más por nuestras calles pero bueno para gustos hay de todo otra razón es que esta la EcoSport la encontraremos totalmente eléctrica en la versión que sea dándole un plus para aquellos que no busquen un auto tan básico y que a la hora de subirnos nos sintamos en un auto con mejores amenidades pero cuéntame si con estos datos te dieron ganas de comprarla o posiblemente ya la tienes así que cuéntanos tu experiencia para que más gente se pueda informar y así ayudar a los demás a tomar una decisión de compra ya que en el mercado hay infinidad de autos a considerar espero espero te hagas todo este vídeo además pon en los comentarios que otro auto te gustaría le hiciéramos su vídeo de razones para compra así mismo te invito a suscribirte y darle me gusta para más vídeos como este también no olvides seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla de mi parte sería todo nos vemos en otro vídeo adiós